El reino con poder, justicia y santidad No hay nadie como Jehová, que se compare a su majestad Mi vida segura está, es que me hizo más que vencedora No hay nadie como Jesús, que se compare a su santidad Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos El reino con poder, justicia y santidad No hay nadie como Jehová, que se compare a su majestad Mi vida segura está, es que me hizo más que vencedor No hay nadie como Jesús, que se compare a su santidad Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Conquistando vidas, ganándolos, consolidándolos Luchando así, venciendo estoy, cumpliendo sigo la visión de Dios Gracias.